El jefe de comunicaciones del comando presidencial de Michel Bachelet, Álvaro Elizalde, se refirió en Osorno a las primarias del próximo 30 de junio, las primeras que se realizan de carácter vinculante sobre la cantidad de personas que estiman participen en el país de esta instancia. Según señaló Elizalde, esta instancia es un importante mecanismo para que la voz de la ciudadanía sea escuchada en la definición de los candidatos de los diferentes pactos, la que se expresa a través del voto y con ello las decisiones se dejen de tomar entre cuatro paredes, lo que en su opinión fortalece y profundiza la democracia y por ello indicó se espera motivar a los ciudadanos a participar de esta instancia. Por primera vez en nuestra historia republicana vamos a tener primarias legales, una experiencia inédita que obviamente esperamos que sea exitosa y lo más importante que hay que motivar para que los ciudadanos concurran a expresar su apoyo a los distintos candidatos, para que haya una participación masiva y además para que cuenten con todos los elementos de información para adoptar una adecuada decisión. Respecto del número particular de electores que van a concurrir a las urnas, eso lo desconocemos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que sea lo más posible. En este sentido, Álvaro Elizalde dejó en claro que las primarias son de carácter ciudadano, donde si bien es cierto, participan los militantes de partidos sujetos a los dos bloques políticos, la nueva mayoría y la alianza, también pueden participar los independientes. Las primarias son primarias ciudadanas, es decir, pueden votar no solo los militantes de partidos, sino que también los independientes. Y basta con ser mayor de 18 años para efectos de tener derecho a voto. Y da la importancia de motivar para que la mayor cantidad de chilenas y chilenos y también los extranjeros con más de 5 años de residencia que tienen derecho a voto concurran a participar activamente en estas primarias. El jefe de comunicaciones del comando presidencial de Michel Bachelet destacó la aprobación en el Senado de lo que será la franja electoral, aunque acusó al gobierno de defender los intereses particulares de la UDI, en especial de Pablo Longueira, al no impulsar la aprobación del proyecto de ley que establece una franja televisiva para las primarias del próximo 30 de junio, ya que la iniciativa fue despachada por el Senado tras una larga discusión y deberá ser vista por el Tribunal Constitucional por tratarse de una ley orgánica constitucional. Esto se podría haber aprobado hace mucho tiempo, pero hubo falta de voluntad política del gobierno para sacar adelante la franja, porque por presiones de, en particular, uno de los candidatos al oficialismo, ellos no están interesados en que concurran masivamente a votar. Sin embargo, en este tema, la bancada de diputados de la UDI desestimó su intención de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la franja electoral, decisión que habría sido tomada por los parlamentarios del gremialismo ante la petición hecha por el abanderado de su partido, Pablo Longueira, que le solicitó no continuar adelante con las gestiones.